En cada colonia de nuestra capital es común ver las calles repletas de postes y cables. Entre las principales quejas es la terrible contaminación visual que provoca y el riesgo para la seguridad de los peatones. Hay varios cables que están de choto y que no sirven para nada. Se ve feo, sí se ve feo. Se ve como que es la selva o algo así, o algo de bejuco y todo eso. Creo que es parte del desarrollo urbano de proveer servicios de telecomunicaciones y lamentablemente para las acometidas muchas tienen que ser aéreas. Están dando mal, mal como se llama, mal aspecto porque mira, hay unos que están enrollados allá y hayan quedado. A principios del siglo XX, cuando la capital todavía tenía calles de tierra o empedradas, al no contar con bóvedas subterráneas y con la inminente llegada de la energía eléctrica y tecnología de las comunicaciones, lo que resultaba más apropiado para la estructura de nuestra ciudad era el cableado aéreo. Ver estos cables nos resultaba a nosotros, o más bien tenía un significado de modernidad, de que estamos en una ciudad moderna. Lo que nunca se pensó es que a la larga los cables comenzarían a ser un problema. En el momento en que la industria energética inicia el boom de crecimiento, la infraestructura se desarrolló y a la par de esa industria se ampliaron otras tecnologías que requirieron grandes redes de cables. La mayoría de esas empresas que distribuyeron servicios de esas redes aprovecharon la estructura existente para colocar sus propios cables, terminando por incrementar la cantidad de cables sobre los postes. Pero desde hace mucho tiempo las soluciones subterráneas llegaron. ¿Por qué no se han enterrado todos los cables que existen? Un cambio de infraestructura, si no se previó desde el principio, pues el costo es relativamente mayor. Tenemos que demoler, buscar dónde meter esta instalación, demoler aceras, meter la instalación, quitar los costes existentes. O sea, hay una serie de cosas que ahí sí ya podemos hablar de que se puede hacer entre tres y cuatro veces más el coste. Entonces, el cableado subterráneo tiene un costo más alto cuando se trata de trabajar sobre lo que ya está. Para nuevas colonias o construcciones, los beneficios son muchos, pero se deben tomar en cuenta algunos factores. La ventaja principal definitivamente es la estética, ya que se elimina la contaminación visual por cables en el aire, riesgo de ruptura, interrupción de servicio, por caída de ramas, árboles u otros objetos, así como la eliminación del uso de postes. Si el fin del proyecto es generar una vivienda de costo accesible para las familias, se debe tener cuidado al considerar la opción de cableado subterráneo, pues el incremento de costos afecta el precio que las familias deberán pagar por su vivienda. Es importante también considerar las condiciones del suelo, que son directamente incidentes para este tipo de trabajo. Los expertos en el tema consideran que el cableado subterráneo tiene beneficios no solo para la población, sino también para las empresas, y coinciden que los cambios son viables si se ejecutan bajo un proyecto integral en conjunto con todos los actores, especialmente las empresas y donde sea el Estado el principal responsable. Tatiana Arevalo, TCS Noticias. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.